La frialdad del pop europeo, la hemos sentido en carne propia aquí. La verdad estamos felices, yo estoy feliz. Adrián, ¿te gustó el show? Sí, muy bien. Fue increscendo, empezamos así como suave y se terminó armando un lindo espectáculo. Cuando creció se terminó, creo creció. Y la gente yo no la pude ver, dado mi miopía. Fue una valla en el medio. Pero me encantó todo, lo disfruté mucho. Yo siento, como dijo Adrián, sentimos que hay gente que por ahí no me conocía y me conocieron. Así que bueno, ya saben todo lo que dije. ¿Qué más? Seguila chupando.